Se ve tan mal cuando miras a otro lado, los fantasmas del pasado, no se detendrán hasta haberte derrumbado, peores lo hemos pasado. Andaba a golpes con la tristeza, me aportó riqueza, me otorgó sabiduría, pues se dibujaba en todas mis piezas, yo con alegría le daba color después. La aguja sigue girando, tiempo parece se burlar de mí, dijo que sanaría esperando, pero creo que la espina aún sigue ahí. Con los dedos no voy palpando, cierro los puños, escapa de aquí, agonizando, no me espera el tiempo, no voy a esperar por ti. Nuestras huellas en la orilla se han borrado por la marea, si esas estrellas ya no brillan las entiendo pa' que vean. Sea donde sea, bajo la tormenta o dentro de la odisea, donde arañas cubren el cielo de tela, los aviones nadan y los barcos vuelan. Aunque parezca que va bien, no sabes bien si va mal, besos que pueden doler, ojos que pueden matar. Tengo mi alma en el almacén encerrada, mi corazón está en huelga, mis sentimientos en ámbar. Gente, Calamala dijo que estaría presente, fallaron como nunca, se fueron pa' siempre, millones de razones pa' vengarme, pero a veces duele más actuar indiferente. Como nos quieren ver ahogados tenemos branquias, y cerrados los bronquios como la mente de un guardia. Yo soy la montaña y vine con la cordillera, más cojones que tu ganga tiene una madre soltera. Tú cúbrete si suena a mí, tú, 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 tú. A mi lado tengo soldados fumando de su palulu. Ni un conjuro de grimorio me lo salva del velorio, va a tener pila valorio, se matan bestiores de emporio. Y yo no quiero una pistola, estoy soñando que la vida que quería me llega a tiempo. Desde que yo la vi sola, loco ando. Vino a verme cuando el sol se estaba poniendo y se dejó una pluma. Y se perdió en la pluma. Nunca se despidió de mí. Nunca se despidió de mí. Vivo en un mundo que parece roto y sé que no, porque tú es perfecto y lo debo plasmar. Me fumo un troco lo tras otro y lo veo todo otro color. Me siento libre para que vuelva a conectar. Mi gente sufre y no lo puedo evitar. Más que dándole consejos siempre desde la humildad. Es su camino hacia la fraternidad. Solo puedo que enseñarles a respetar y amar. Con esta bendición cómo no voy a aprovechar. Los códigos que llegan los tenemos que aceptar. Sí, me reencanté. Fue para ayudar y no pa' malgatar. Mi tiempo en beneficio del mal. La unión hace el apuerto y eso nos hace juntar. Las ganas que siempre tuvimos para iluminar. A la gente que se lo curra y la maya armonizar. Vinimos para dar fuego a la que no nos va a quemar. Arda y por dentro la llama, no puedo contener la ras. Churruscao el corazón, el armazón. No puede llegar a pesarme más. Si abro la boca, tú túmbate al suelo. Me muelo a diario sobrado de gas. Escupo ristras, percetas, paladas de versos eternos. No muere jamás. Cuando acabe mi condena, me vi muy solo y perdido. Cada vez más negra la flema, más elegante el problema. Pero plante cara a todos mis enemigos. Recupere las ganas, las fuerzas y el garbo. Dedico requiense a mis diablos. Que aquí estoy vivo de milagro. Delicadas flores crecieron entre los cardos. Me dicen bienes más delgao que de costumbre. Será de tanto que he bailado en el alambre. Que a tanta pena es mejor no ponerle nombre. Llevamos la música en vena nuestra sangre. Declaraciones un poco sobre iluminados en el puente. El cielo es nuestro. Llevamos la música en vena. 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 Llevamos la música en vena.